Hola a todos, yo soy Isa Amador de Om Center Mérida y hoy vengo a compartir con ustedes una clase de yoga una clase de yoga con opciones para todos los niveles se trata de que por este ratito hagas una pausa en tu día y te dediques este momento para ti para estar contigo, para respirar, para calmar la mente para a través del movimiento que hagamos con el cuerpo mover la energía y recordar que esto no es un concurso, no es competencia no tienes que sentir presión, estrés al contrario, o sea queremos soltar todo eso que no necesitamos todo eso que estamos cargando tensiones, estrés, miedos es un momento para ti, para estar contigo que te va a ayudar a sentirte mejor y si tú te sientes bien, pues vas a poder estar bien con tu entorno acuérdate que la persona más importante de tu vida eres tú y tienes que cuidarte, que aceptarte, que amarte, apacharte, hablarte bonito y vas a tener con todo eso, pues más paz, más calma, más claridad, más amor entonces se trata que todos los días hagamos algo que nos ayude a sentirnos bien a sentirnos mejor, a estar bien y pues el hecho de que ya estés aquí habla que pues ya, ya hiciste esa pausa en tu día para ti, para dedicarte un ratito a ti entonces yoga no solo es hacer posturas si hacemos posturas, es una rama pero también es muchas otras cosas yoga te enseña a estar presente en este momento que es el único que existe no me refiero al día de hoy no, a este momento porque la mente normalmente siempre tiene mucho ruido muchas fluctuaciones, muchos pensamientos y son pensamientos que te llevan o hacia el pasado o hacia el futuro pero entonces te pierdes de tu presente por estar o en el pasado o en el futuro y se te va el hoy que es el único momento que existe también en la filosofía de yoga nos dice que si tú estás en el momento presente viviendo hay menos causas de sufrimiento si tu mente está pensando en otras cosas del pasado o del futuro van a haber más causas de sufrimiento entonces está en ti, en tu poder decidir con qué fluir y con qué no qué pensamientos quiero tener en mi mente y cuáles no entonces yoga te enseña a estar en el momento presente no se trata de poner la mente en blanco eso no existe se trata de aprender a estar presente con tu cuerpo, con tu energía, con tu mente con todos tus sentidos esa unión del cuerpo, mente, alma es lo que busca la práctica de yoga busca ayudarte a respirar una respiración consciente porque también respiramos como en automático a lo mejor ni te has dado cuenta cómo es tu respiración entonces yoga te hace más consciente de eso te hace más consciente de escuchar tu cuerpo porque tu cuerpo todo, todo te lo comunica pero a veces estamos tan desconectados que pues no lo escuchamos y entonces el cuerpo dice ¡hey! me está pasando esto necesito que me atiendas y si no lo escuchas el cuerpo lo va a seguir avisando con más síntomas hasta que ya a lo mejor es un síntoma más notorio o incluso puede llegar a una enfermedad entonces no hay que esperarnos a que llegue una enfermedad para escuchar al cuerpo entonces desde hoy empezamos a conectar más con el cuerpo a escucharlo y no solo escucharlo es ¡ok! ya lo escuché ¡ah! bueno ahora también le voy a dar eso que necesita ¿no? porque a veces necesita a lo mejor descanso y no se lo damos ¿no? entonces hasta el descanso es parte de una vida en equilibrio parte de una vida con salud ¿no? entonces todo es importante pero todo en equilibrio ¿ok? entonces otra cosa de la que nos enseña yoga es a concentrarnos ¿no? vas a ver que en las posturas tienes que concentrar en lo que estás haciendo si no a lo mejor ya pasamos a otra y no te diste cuenta o que el brazo o que la pierna ¿no? entonces esa concentración te lleva a estar presentes y el estar presentes te va a llevar a una meditación activa que hacemos en movimiento con las posturas para que finalmente la mente se calme que es el objetivo principal de yoga calmar las fluctuaciones de la mente las fluctuaciones de la conciencia es detener estos millones de pensamientos que están aquí todo el tiempo y por un ratito como si le pusiéramos pausa y tu mente logra solo estar presente en este momento atenta a lo que estás haciendo en este momento a lo que estás sintiendo ¿ok? y eso buscamos con la práctica de yoga la práctica de yoga es como un despertar un despertar a ser más consciente de ti y de todo lo que te rodea ¿no? y la práctica de yoga es para hombres para mujeres para niños de todas las edades por eso hay muchos estilos de yoga y ya cada quien pues ve qué estilo le acomoda mejor cuál le gustó más ¿no? y pues se trata de que ojalá todos hiciéramos yoga porque de verdad que tendríamos un mundo diferente con más conciencia con más armonía con más equilibrio y con más paz pero todo empieza por uno mismo trabaja en ti y si todos trabajamos en cada uno es pues cuando podemos hacer realmente un cambio ¿no? entonces pues cada día trabaja más en ti en conocerte más en hacer cosas que te ayuden a sentirte y a estar mejor ¿no? de eso se trata y que disfrutes cada día de tu vida haciendo cosas que te hagan sentir bien ¿ok? entonces hoy no te estreses hoy ve probando las opciones que voy a ir diciendo cualquier cosa puedes hacer una pausa quedarte en perro abajo que ahorita ya la mostraré cuál es y te vuelves a ir a incorporar en lo que estemos haciendo va a pasar si son tus primeras clases de yoga va a pasar mucho que la mente entra a hacer ruido y a decirte muchas cosas como por ejemplo ¡ay no! esto está muy difícil ya me cansé no puedo no soy flexible no soy fuerte entonces la mente empieza a bombardearte con todo eso y lo malo es que uno a la primera le creemos eso es lo malo lo que tendríamos que hacer es no creerle y cuestionar a la mente lo que te dice todo el tiempo así de ¿es verdad eso que me está diciendo la mente? no creérsela a la primera ¿ok? y entonces si tú empiezas a escuchar todo eso que te dice tu mente es como a ver mente ahorita no pausa yo estoy aquí concentrada concentrada en mi práctica de yoga ahorita no me molestes y no le hacemos caso no nos enganchamos con lo que nos esté diciendo porque es muy fácil la mente se puede ir pero depende de ti si te vas y te enganchas y ya te pones a pensar en más cosas o a ver no ya me fui pero no 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 ya me di cuenta ah ya me regreso a concentrar a lo que estoy haciendo a lo que están diciendo me están guiando en la práctica que tengo que hacer ah sí que tengo que sentir mi respiración la postura y así ¿ok? y bueno como todo es con la práctica las posturas te van a enseñar que nada es de un día para otro no es como que en la primera clase ya te tengan que salir todas las posturas no es un proceso no pero es que queremos ya resultados rápidos no y eso se aplica en todo o sea queremos como resultados rápidos en todo y como magia sin tanto esfuerzo sin tanto trabajo y entonces si no pues entonces no lo que sigue o intenta otra cosa y no le estamos dando la oportunidad ¿no? entonces la práctica de yoga es como todo un proceso y es un proceso que requiere tiempo que requiere paciencia que requiere disciplina constancia dedicación y fe en ti que creas en ti y si tú eres paciente y eres constante de verdad que vas a ir sintiendo los beneficios de la práctica de yoga en ti en tu cuerpo en tu mente en tu energía en tu forma de ver cada situación que se vaya presentando en tu vida dale una oportunidad recuerda nada es de un día para otro ¿no? entonces necesitas practicar por largo tiempo pero algo muy importante en yoga que siempre decimos en cada clase es sin juicios y sin expectativas ¿ok? sin juicios es no te estés juzgando no te estés criticando no te estés diciendo cosas negativas feas o cosas que te dañen o que te hagan sentir mal no ¿por qué? ¿por qué hacemos eso? tenemos que ser más conscientes de eso y cambiar el chip ¿no? y al contrario entonces hablarnos más bonito ser más pacientes más comprensivos más amorosos ¿no? y bueno eso practicamos también aquí en las posturas ¿ok? y y sin expectativas es sin esperar nada tú solo ven a mover el cuerpo a mover la energía a respirar a calmar la mente sin estar esperando de que ¡ay! hoy me tiene que salir esta postura ¡ay! hoy me tiene que salir esta ¡ay! si no me sale no me voy a sentir mal y entonces no puedo no soy bueno no es yoga no es para mí no o sea es aprender a vivir sin expectativas nos va a ayudar a tener menos causas de sufrimiento es como en la vida cuando tú a lo mejor ya hiciste un plan en tu mente y ya te creaste una expectativa de cómo va a ser cómo va a salir cómo vas a hacer tal cosa y de repente la vida te lo cambia el plan ¿no? que no sé algo pasa y ¡ah! te cambió todo entonces todo lo que tú ya estabas esperando que pasara y que fuera chispas ahora ya no es y entonces te causa conflicto y entonces internamente estás como resistiéndote a fluir con eso y no lo aceptamos y entonces o te enojas o te pones triste o hacemos berrinche porque es normal es normal recordar que somos humanos y es normal tener toda esa variedad de emociones es normal no hay que etiquetarlas como bueno o malo no son normales toda esa lama de emociones que toda esa lama de emociones nos va a enseñar muchas cosas de nosotros lo importante es aprender a manejar todas esas emociones y no guardarlas porque cuando tú guardas una emoción y se queda como atorada incluso en diferentes partes del cuerpo cada emoción va asociada con diferente parte del cuerpo se crea un bloqueo energético y al crearse el bloqueo energético la energía que así como la sangre pasa por todas nuestras venas bueno tú no lo estás viendo pero así tenemos muchas venitas o en yoga le llamamos canales energéticos donde está pasando el prana toda esa energía vital y si hay un bloqueo pues ya no va a poder pasar y entonces ¿qué va a pasar? es cuando vienen síntomas y vienen enfermedades por eso hay que aprender a manejar nuestras emociones a permitirnos sentirlas pero también aprender a soltarlas a dejarlas ir ¿no? entonces es una chamota que hay que estar haciendo con nosotros todo el tiempo y yoga nos da todas las herramientas para poder hacer eso ¿no? entonces por eso a mí me encanta la práctica de yoga porque pues a mí me ha ayudado mucho a mi vida y por eso me encanta compartir todas estas herramientas con ustedes ¿no? entonces lo único que les pido es que se mantengan con una mente abierta una mente receptiva y que estén aquí presentes y disfruten este momento que es para ustedes ¿ok? entonces vamos a empezar siéntate en una postura que sea cómoda cuando les digo cómoda pues en yoga pues sí normalmente nos sentamos así ¿no? las piernas cruzadas pero si eso no es cómodo todo esto del principio pudieras estar sentado en una silla incluso ¿no? y ya cuando empecemos las posturas pues ya ya te paras de la silla y ya empezamos con las posturas pero de verdad o sea pueden sentarse en una silla que tenga la espalda derechita pueden sentarse con piernas cruzadas pueden sentarse con piernas como un diamante como un rombo juntando planta con planta de tus pies o incluso piernas abiertas ¿no? como te acomode mejor yo por ejemplo estoy sentada sobre un blog ¿no? si tienes un blog de yoga igual lo puedes hacer este blog si no tienes en tu casa puede ser una cobija doblada como que que quede un cuadrito de tu cobija una colcha una toalla grande y gruesa te da un poquito de altura y es más cómodo ¿ok? pero bueno que sea una postura cómoda donde puedas mantener la espalda derechita que no se cierren tus hombros pecho abierto ¿ok? y ahí vamos a empezar cierra tus ojos y empieza a respirar largo profundo todo por tu nariz empieza a sentir tu respiración observala siéntela siente como inhalas y entra aire que vacía tus pulmones y los llena de ese aire y siente como cuando exhalas sale todo ese aire y se van vaciando tus pulmones si lo pensamos es como si fuera magia es como wow el cuerpo es tan mágico tan perfecto que gracias a la respiración estamos aquí entonces respira disfruta esta respiración consciente inhala exhala y que sea todo por tu nariz inhala exhala relaja tu rostro alarga tu columna vertebral y solo te concentras en tu respiración le vas poniendo pausa a tu día pausa a tus pendientes y pausa a tu mente dedícate este momento para ti que estés aquí sin prisas tal vez este momento al principio cueste un poco porque estamos acostumbrados a vivir deprisa a vivir hacia afuera estamos corriendo todo el tiempo de una cosa a la otra y a la otra y nunca paramos entonces paciencia y trata de solo estar aquí vas soltando todo lo que hayas hecho antes de llegar aquí y por eso nos estamos concentrando en la respiración porque la respiración es una de las herramientas de yoga que te traen te regresan al momento presente entonces observa tu respiración siéntela como entra el aire como sale inhala exhala exhala inhala exhala bien lleva palmas juntas al centro del corazón vamos a cantar tres veces el mantra OM para iniciar la práctica puedes escuchar o cantar conmigo el aire del corazón del corazón conmigo el aire Amén. Amén. Queda tu momento ahí, sintiendo la vibración del mantra OM, y ponle una intención a tu práctica. Esta intención es dedicarle toda la energía que vas a mover hoy, que vas a trabajar hoy, se la ofreces a algo o a alguien, algún proyecto, a ti, o algo que quieras trabajar el día de hoy. Esta intención puede ser una palabra, una frase cortita, y que la mantengas en tu mente durante toda la práctica. Baja manos a rodillas. Y empieza a respirar, todo por tu nariz, largo, profundo. Vas a tratar de respirar así durante toda la práctica. Inhala. Inhala. Exhala. y despacito vas abriendo tus ojos muy bien, entonces estamos aquí sentados con la espalda derechita vamos con el torso, con el cuerpo, la parte superior, cuello y cabeza a dibujar círculos hacia un lado y luego cuando yo les indique hacia el otro entonces con manos en rodillas me voy a inclinar hacia un lado hacia adelante, hacia el otro, hacia atrás hacia el lado, hacia adelante, hacia el otro, hacia atrás y puedes cerrar ojos si quieres para que no te marees trata de sentir, permite que se mueva todo el torso, cuello, cabeza sintiendo el movimiento de estos círculos sintiendo tu respiración inhala exhala inhala todo por tu nariz exhala todo por tu nariz y conforme llegues al centro haces una ligera pausa y cambias el sentido de los círculos ahora hacia el otro lado estés aquí presente ve sintiendo como pasamos el peso de una cadera luego hacia adelante, hacia el otro lado hacia atrás y estás dibujando círculos respira inhala exhala y despacito vas a buscar ir regresando al centro sin prisas, lento, ojos cerrados vas poniendo tu espalda derechita pecho abierto baja tu mirada y lento vas abriendo tus ojos muy bien ahora así como estás te inclinas adelante abre tu pecho mira arriba exhala vas hacia atrás redondeando la espalda hasta que se estiren tus brazos mirada a tu ombligo inhala vas adelante abre el pecho mira arriba exhala vas hacia atrás redondeas mirada a tu ombligo inhala vas adelante abre pecho mira arriba exhala vas atrás redondeas mirada a tu ombligo una más inhala vas adelante abre pecho exhala vas atrás redondeas mira ombligo bien inhala regresa al centro tu espalda derechita vamos a hacer una torsión vas a llevar mano derecha atrás de la espalda mano izquierda sobre rodilla derecha alarga inhala exhala gira mirada hacia atrás y ahí respiras inhala exhala inhala regresa cambiamos mano izquierda atrás derecha sobre izquierda alarga inhala exhala gira mirada hacia atrás bien regresa al centro bien vamos a llevar las manos adelante vamos a salir a cuatro puntos acomódate en tu tapete manos bien abiertas como estrellas hombros arriba de muñecas rodillas al ancho de tus caderas pisa con tus piecitos el tapete ok inhala lleva mirada hacia arriba exhala redondeas empujando tus hombros hacia arriba y mirada a tu ombligo inhala mirada hacia arriba abre pecho garganta exhala redondea la espalda empujando hombros arriba mira tu ombligo inhala mira arriba exhala redondea mirada a tu ombligo inhala mirada arriba exhala redondeas mira tu ombligo una más inhala mira arriba abre pecho garganta exhala redondeas mira tu ombligo inhala regresa al centro ok apoya bien tus manos lleva tus pies atrás a una tabla y de aquí sube tus caderas hacia arriba y hacia atrás a un perro abajo acomoda tus manos bien abiertas pies al ancho de tus caderas y haz bici con tus piernas doblas una rodilla luego la otra vas intercambiando así el movimiento de un lado doblas la otra se estira y luego cambias siente como se estiran tus piernas debes de sentir los brazos fuertes bien estirados las manos bien abiertas empujando el tapete inhala y exhala deja las dos piernas estiradas en el perro abajo como si la frente quisiera bajar al piso aunque no llegue al piso pero que sientas esa acción y como si te jalaran de tus caderas hacia arriba ok levanta talones dobla rodillas mira adelante camina para llegar al frente alarga inhala la espalda derechita mira hacia el frente y exhala te doblas puedes doblar rodillas para acercar tu pecho y abdomen a muslos relaja cabeza cuello tus manos pueden estar junto a tus pies o tomando tobillos quédate ahí respiras dos tres cuatro cinco ahora inhala brazos arriba todo el camino crece 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 te estiras exhala te doblas todo el camino de regreso manos al piso como una pinza de pie que se dobla aquí estamos en esa postura y lo vamos a hacer varias veces inhala brazos arriba crece estira y exhala te doblas adutanasana otra vez inhala brazos arriba crece exhala te doblas otra vez inhala brazos arriba crece exhala te doblas otra vez inhala brazos arriba crece exhala te doblas una más inhala brazos arriba crece exhala te doblas bien quédate aquí ahora Ahora, vas a llevar pie izquierdo, paso largo atrás. Bien, baja rodilla izquierda, apoya la mano izquierda que está en una misma línea con tu pie y brazo derecho arriba, una torsión. Si tu rodilla se abre hacia afuera, trata de sacar tu pie un pasito hacia afuera. Ahí, brazos bien estirados, bien derechitos, mirada hacia arriba, respira. Te puedes quedar con rodilla en el piso, también si alguien quiere despegar la rodilla lo puede hacer, si no con rodilla en el piso. Y respiras, dos, tres, cuatro, cinco. La mano de arriba al piso por dentro junto a tu pie, el pie lo llevas a la orilla del tapete, las manos están por dentro, levanta tu rodilla y te vas a balancear. Hacia adelante y hacia atrás. El talón de atrás es el que te lleva adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Haz este movimiento, fluido, respirando, sintiéndolo. Estés aquí y ahora. Inhala, inhala, exhala, ahora suave hacia arriba y hacia abajo y suave baja tu rodilla y tu empeño. Quédate aquí, brazos estirados, miras al frente y respiras, dos. Vean cómo no lleve mis caderas atrás. Las caderas hacia adelante. Mira al frente, tres, cuatro, cinco. Bien, con cuidado, lleva su pie atrás, perro abajo. En ese perro abajo, levanta talones, dobla rodillas, mira adelante. Camina para llegar al frente. Alarga, inhala, la espalda recta. Exhala, te doblas como pinza, puedes doblar rodillas si lo necesitas. Ok, mira al frente. Ahora, pie derecho, paso largo, atrás, un corredor, baja la rodilla derecha. Apoya la mano derecha, pero está en una misma línea con tu pie izquierdo y exhalando, brazo izquierdo arriba, torsión. Si se abre tu rodilla, mueve tu piecito un pasito hacia afuera y respiras, dos. Acuérdate que puede estar la rodilla despegada o en el piso. Tres, sostén, cuatro, cinco. Mano al piso, por dentro, junto a tu pie. Lleva tu pie a la orilla, alinea manos con pie. Si tu rodilla estaba en el piso, la despegas y te balanceas. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. El talón de atrás es el que te lleva. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Ahí, respira. Inhala. Exhala. Hacia arriba y hacia abajo, suave. Y baja, rodilla, empeine. Quédate aquí, brazos estirados, mirando al frente. Acuérdate, las caderas no las llevo atrás, no me regreso atrás. Todo hacia adelante. Respiras, dos. Prueba a cerrar ojos. ¿Qué pasa si cierras tus ojos? ¿Cómo estás respirando? Tres. Estás aquí presente. Cuatro. Cinco. Bien, con cuidado. Lleva tu pie atrás. Y vas a perro abajo. Bien. Ahora levanta talones, dobla rodillas, mira adelante. Camina para llegar al frente. Alarga, inhala, la espalda recta. Exhala, te doblas. Inhala, brazos arriba. Todo el camino crece, te estiras. Y te das sana, postura de montaña. Brazos junto a tu cuerpo. Que estés al inicio del tapete. Vamos a empezar con Surya Namaskar A, saludos al sol A. Que es una secuencia de movimientos que hacemos para calentar el cuerpo. Inhala, brazos arriba. Exhala, te doblas como una pinza. Uttanasana, puedes doblar rodillas, acuérdate. Inhala, mira al frente, alarga, la espalda derechita. Apoyas manos y caminas atrás a una tabla. En esta tabla tu mirada hacia adelante. Ahora tus pies te van a llevar hacia adelante. Como si te inclinaras hacia adelante. Y bajas chaturanga. Si alguien ya conoce esta postura de chaturanga, la puedes sostener. O bajas al piso lento. Mete tus empeines. Puedes subir cobra, que es aquí poquito. O perro arriba, donde estiras brazos, abres pecho. Cualquiera de las dos. Y atrás, perro abajo. Acomodas manos, bien abiertas. Respira, inhala. Exhala, inhala, levanta talones. Dobla rodillas, mira adelante. Camina para llegar al frente. Alarga, inhala. Exhala, te doblas. Inhala, brazos arriba, crece. Te estiras. Y exhalas, Tadasana, montaña. Bien, inhala. Brazos arriba. Exhala, te doblas a Uttanasana. Manos al piso. Inhala, mira al frente, al lado. Apoyas manos, vas atrás. Tabla. Chaturanga o al piso. Lento, mete empeines. Subes cobra o perro arriba. Y atrás, perro abajo. Inhala. Exhala, respira ahí. Acomódate. Inhala. Exhala. Inhala, levanta talones. Dobla rodillas, mira adelante. Camina o brinca para llegar al frente. Alarga. Inhala. Exhala, te doblas. Inhala, brazos arriba, creces. Exhala, Tadasana. Bien, inhala. Brazos arriba. Exhala, te doblas a Uttanasana. Manos al piso. Inhala, mira al frente, al lado. Apoyas manos, vas atrás. Chaturanga o lento al piso. Perro arriba o cobra. Y atrás, perro abajo. Inhala. Exhala, inhala. Levanta talones. Dobla rodillas, mira adelante. Camina o brinca para llegar al frente. Alarga. Inhala. Exhala, te doblas. Inhala, brazos arriba, creces. Exhala, Tadasana. Uno más. Inhala, brazos arriba. Exhala, te doblas a Uttanasana. Manos al piso. Inhala, mira al frente, al lado. Apoyas manos, vas atrás. Chaturanga o al piso. Lento, perro arriba o cobra. Y atrás, perro abajo. Exhala. Respira. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Levanta talones. Dobla rodillas. Mira adelante. Camino o brinca para llegar al frente. Alarga. Inhala. Exhala. Te doblas. Inhala. Brazos arriba, creces. Exhala. Atasadasana. Bien. Ahora te vas a sentar en una silla imaginaria. Atasana. Brazos arriba. Peso a talones. Como si quisieras levantar los deditos de tus pies. Inhala. Y exhala. Manos al piso. Te doblas a Uttanasana. Inhala. Mira al frente, al lado. Apoyas manos. Vas atrás. Chaturanga o al piso lento. Mete en peines. Cobra o perro arriba. Abriendo el pecho. Y atrás. Perro abajo. Inhala. Exhala. Bien. Pierna derecha arriba. Bien estirada. Y ese pie entre tus manos. Si no llega, lo tomas del tobillo y lo llevas al frente entre las manos. Bien. Baja rodilla izquierda. Subes el torso. Brazos al cielo. Bien. Opción uno aquí con rodilla en el piso. Opción dos. Despegas la rodilla del piso. Y respiras. Dos. No tenses cuello ni hombros. Que no haya tensión en ninguna parte del cuerpo. Tres. Mira un punto fijo. Respira. Cuatro. Cinco. Abre guerrero dos. Vamos a bajar la planta del pie de atrás. Abre caderas. Imagínate que hay una línea en tu tapete a la mitad. Y que tu talón de enfrente divide el arco del pie de atrás. Acomoda tus pies. El de enfrente está viendo bien derechito hacia el frente. El de atrás está en una línea horizontal. Sacando ligeramente un poquito más el talón hacia afuera. La rodilla de enfrente siempre se quiere cerrar. Entonces trata que no se cierre. Tus dos brazos bien estirados en una misma línea. Mira al frente. Al dedo medio de la mano de enfrente. Y ahí sostén. Mira un punto fijo. Sostén. Normalmente en esta postura la mente te dice. Ya. Baja los brazos. Ya. Estira esta pierna. Ya me cansé. Prueba no hacerle caso a la mente. ¿Ok? Respira. Concéntrate en tu respiración. Inhala. Exhala. Ahora sí. Estira la pierna derecha. Vas todo el camino hacia adelante. Como si te estuvieran jalando de tu mano de enfrente. Y baja mano. A espinilla o tobillo o por fuera. Brazo izquierdo arriba. Trikonasana. Postura del triángulo. Tus dos piernas están activas, estiradas. Como si hubiera un imán entre ellas. Tus dos brazos igual, estirados, activos. Y que no se cierre tu hombro de abajo. Imagínate que hay una pared atrás de tu espalda. Ahí sostén. Fuerza en tus piernas. Inhala. Exhala. Inhala. Sube. Regresas a tu guerrero dos. Vuelve a doblar la rodilla de enfrente. Bien. Gira palma derecha al cielo. Arriba y atrás. Un guerrero danzante. Y dos manos al piso. Baja rodilla izquierda. Sube el torso. Tu pie. Un pasito atrás. Para que esté la rodilla arriba del tobillo. Brazo izquierdo. Tu al área crece. Y con la exhalación vas a girar tu torso. Y vas a pasar el codo izquierdo por fuera. Por fuera de esta rodilla derecha. Y como si hiciera una palanca. No me recargo aquí en el muslo. Más bien. Engancho esa rodilla afuera de la rodilla. Mi codo, perdón. Mi codo afuera de la rodilla. Y aquí como que empujo. No sé si se ve esta acción. Que empujo para que gire mi torso. Y palmas juntas al centro del pecho. Y mirada hacia arriba. Y ahí respiras. Dos. Tres. Busca la calma en cada postura. Cuatro. Que estés respirando todo por tu nariz. Y cinco. Bien. Dos manos al piso. Pie atrás. Tabla. Bien. Chaturanga o al piso lento. Mete en peines. Perro arriba o cobra. Y atrás. Perro abajo. Bien. Ahora pierna izquierda arriba. Bien estirada. Y el pie entre tus manos. Si no llega, lo ayudas. Baja rodilla derecha. Sube torso. Brazos al cielo. Opción uno. Aquí te quedas con rodilla en el piso. Opción dos. Despegas esa rodilla. Y más fuerza en las piernas. Mirada a un punto fijo para el equilibrio. Sostén. Dos. Tres. Activa abdomen. No tenses nada en tu cuerpo. Cuatro. Cinco. Abre guerrero dos. Baja la planta del pie atrás. Abres caderas. Brazos. Checa tu alineación. Talón divide el arco del pie atrás. La rodilla de enfrente no se cierra. Arriba el tobillo. La atrás bien estirada. Tus brazos en una misma línea. Eso. Y mira el frente. Y sostén aquí. No te salgas de la postura. Trata de sostenerla lo más que puedas. Concentrándote en tu respiración. En todas las acciones que sientes. Identificalas. ¿Qué está haciendo tu cuerpo en la postura? ¿Qué partes del cuerpo están trabajando en esta postura? Nada. Exhala. Bien. Estira la pierna izquierda. Vas todo el camino hacia adelante. Baja mano a espinilla. O tobillo. O por fuera. Brazo derecho arriba. Triconaza. La mirada hacia arriba. Sostén. Tus dos piernas están activas. Los brazos igual. Bien estirados. Imagínate una pared atrás de la espalda. Cuatro. Cinco. Inhala. Sube. Regresas. Guerrero dos. Vuelves a doblar bien la rodilla de enfrente. Ahí la dejas. Ahora gira palma izquierda al cielo. Arriba y atrás a un guerrero danzante o en reversa. Y dos manos al piso. Baja rodilla derecha. Sube el torso. Tu pie un pasito atrás, buscando que esté rodilla arriba del tobillo. Brazo derecho al área. Exhala. Gira tu torsión. Pasa el codo por fuera. Gira el torso. Junta palmas al centro del pecho. Mira arriba. Sostén aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos manos al piso. Pie atrás. Tabla. Bajas chaturanga o al piso. Lento. Mete en peines. Perro arriba o cobra. Y atrás. Perro abajo. Bien. En este perro abajo. Baja rodillas. Baja antebrazos. Toma la distancia del ancho de tus codos. Ok. Ahí ya no se van a mover tus brazos de esa apertura, de esa medida. Apoya antebrazos, manos en el tapete. Ya no se abran codos. Ahora los hombros. Empújalos hacia arriba como una montañita que ya no se cae. Todo el tiempo. Arriba. Atrás. La mirada se queda hacia adelante y sube caderas a un delfín. Quédate aquí, que no estén tus pies tan atrás. Incluso puedes dar un pasito adelante. Que sientas como si te estuvieran jalando de tus caderas hacia arriba. La mirada al huequito de tus antebrazos. Empujando hombros arriba y atrás. Si alguien conoce la postura de Pincha Mayurasa, no la puede practicar. Si no estamos aquí en la preparación. Respira. Al principio esta postura es una postura incómoda. Tenle paciencia. Te va a fortalecer mucho. Inhala. Y exhala. Baja rodillas. Descansa balaza. Frente en el tapete. Brazos atrás. Relaja. Hombros. Cabeza. Respira. Inhala. Exhala. Bien. Llevas brazos estirados hacia adelante. Palmas en el tapete. Podemos ir a un perro abajo directo. O te deslizas hacia adelante. Perro arriba o cobra. Entonces voy a ir hacia adelante. Como si quedaras acostada, acostado, boca abajo. Las manos a la altura del pecho. Ya sea que subas, cobra o perro arriba. Y atrás. Te empujas al perro abajo. Bien. En ese perro abajo, levanta talones. Dobla rodillas. Mira adelante. Camino brinca para llegar al frente. Alarga. Inhala. Exhala. Te doblas. Inhala. Inhala. Brazos arriba. Todo el camino crece. Te estiras. Bien. Exhala. Tadasana. Brazos junto al cuerpo. Bien. Ahora. Vamos a llevar manos a la cintura. Vas a enraizar tu pie izquierdo. O sea, apoyarlo bien en el tapete. Vamos a llevar el pie derecho. Hay tres opciones. Escoges la tuya. Opción uno. Talón arriba de tobillo. Y la rodilla ve hacia el lado derecho. Ok. Postura de árbol. Te quedas aquí. O la planta del pie a la parte interna de la pierna. Vean cómo no está sobre la rodilla. Aquí está la rodilla. No. Es más abajo. Ok. Esta es la opción dos. Opción tres. Lo tomas con tu mano, tu tobillo. Y llevas la planta del pie a la parte interna del muslo. La rodilla, acuérdate, no se cierra. Ve hacia el lado derecho. Entonces ya vimos las tres opciones. Escoge una, la que te acomode mejor. Ya sea la uno, la dos o la tres. Y cuando estés listo, lista, palmas juntas al centro del pecho. Mira un punto fijo. Si tú mueves la mirada, estás moviendo tus ojos, te va a costar más trabajo el equilibrio. Ok. Se trata de que te concentres. Y si estás aquí y ahora, es más fácil el equilibrio. Respira. Inhala. Exhala. Exhala. Regresa manos a tu cintura. Cierra rodilla y estirando pierna, bajas tu pie. Bien. Vamos a hacer el otro lado. Tu pie derecho es tu pie de base. Apóyalo bien. Pie izquierdo, opción uno. Talón arriba de tobillo. O en la parte interna de la pierna. O en la parte interna del muslo. Cualquiera de estas tres opciones. Ve probando. La rodilla ve hacia el lado izquierdo. Y palmas juntas al centro del pecho. Quédate ahí. Respira. Ya no muevas la mirada. Concéntrate. Inhala. Exhala. Bien. Regresa manos a la cintura. Cierra tu rodilla y estirando tu pierna, bajas tu pie. Bien. Brazos junto al cuerpo. Estás en Tadasana al inicio del tapete. Inhala. Brazos arriba. Te estiras. Exhala. Te doblas a Uttanasana. Acuérdate que aquí puedes doblar rodillas. Ahora toma tus tobillos. Y te doblas más. Relaja cabeza, cuello. Respira. Inhala. Exhala. Bien. Suelta tobillos. Mira al frente. Da un pasito atrás. Y te pones en conclillas. Abre rodillas hacia afuera. Y los brazos se van estirando hacia adelante. Va bajando el torso. Miras hacia el piso. Esta es la opción uno. Aquí te quedas. Opción dos. Sin que suba el torso, lleva tus brazos hacia atrás. Quiere chocar tu rodilla con el tríceps. Calmas juntas. Te quedas aquí. O voy a dar más opciones. Pero si no, quédate en la uno o en la dos. ¿Ok? Si ya tu rodilla se acomodó bien en el brazo, ya no se despega. Está empujando la rodilla al brazo. Apoyo manos. Subo caderas. Y miro al frente. Me inclino hacia adelante. No dejo que se me caigan los hombros. Ni me dejo que. ¿Ok? Porque aquí te estás yendo hacia abajo. No. Queremos ir hacia adelante. Mirando al frente. Sosteniendo ahí. Si subo un poquito más mi pompa. Las caderas. Voy a empezar a sentir que mis pies flotan. Ya no tocan el piso. Esta sería la postura final. Pero no nos tiene que salir hoy. ¿Ok? Es para que veas a lo que queremos llegar desde esta opción. Uno. Dos. Tres. Empezar a sentir el peso en las manos. Las caderas. ¿Ok? Y último paso sería encontrar el equilibrio. ¿Ok? Prestan en su opción. Ok. Inhala. Y exhala. Salimos de la postura. Con cuidado te sientas. Puedes bajar rodillas. Tal vez te sientas. Pasas las piernas al frente. Ok. Bien. Ahora. Te vas a acostar. Acuéstate. Deja tus pies que pisen el tapete. Los pies no están juntos. Están al ancho de tus caderas. ¿Ok? Los brazos junto al cuerpo. Los deditos de tus manos rozan talones. ¿Ok? Las rodillas ven hacia arriba. Tu mirada igual. Vamos a hacer puente. Inhala. Sube tus caderas. Lo más que puedas. Hacia arriba. Mirada hacia arriba. Y aquí te quedas. Respiras. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Baja lento. Bien. Bien. Vamos a hacerlo una vez más. Pero antes toma una respiración ahí. Inhala. Exhala. Bien. Vamos a hacerlo una vez más. Pero ahora vas a llevar tus brazos estirados hacia atrás. Las palmas ven hacia arriba. Los brazos completamente estirados. Inhala. Ahora sí. Sube caderas. Y ahí sostén. Respiras. Dos. Que no se bajen las caderas. Sosténlas. Sosténlas. Que cuando subas no se abran rodillas. Tres. Cuatro. Cinco. Ve regresando lento tus caderas. Sin prisa. Bien. Las caderas llegaron al piso. Baja. Regresa tus brazos. Junto al cuerpo. Y junta planta con planta de tus pies. Las rodillas caen hacia afuera. Manos en tu abdomen. Inhala. Te llenas de aire. Exhala. Por nariz te vacías. Inhala. Por nariz. Exhala. Todo por tu nariz. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ahora estira tus piernas. brazos junto al cuerpo. Inhala. Inhala. Vas a subir la pierna derecha. Y toma con tus dos manos esa pierna. Normalmente a veces llegan aquí. Las manos atrás del muslo. Está perfecto. A lo mejor prueba. A lo mejor llegan a la pantorrilla o tobillo. Depende de cada quien. Escucha su cuerpo. Y ahí, sin que se levante tu cabeza del piso. Solo acerca tu pierna hacia ti. Y ahí, mantén. Ahí, respira. Puedes cerrar ojos. Siente el estiramiento. Siente tu respiración. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Dobla esta pierna. Ya la doblé. Acercaste el muslo hacia tu pecho. Mano izquierda. Toma esa rodilla derecha. Abre tu brazo derecho hacia el lado derecho. En una línea. Ok. Y con tu mano contraria, la izquierda. Vas a jalar esa pierna, esa rodilla. Hacia el lado izquierdo. En una torsión. Ahora no la jales tantísimo. O sea, porque no queremos que se levante tu hombro y tu brazo. Entonces, tienes que medir qué tanto la jalas, la rodilla, para mantener ese equilibrio ahí. Ok. Y ahí respiras. Dos. Puedes cerrar ojos. Tres. Disfruta este estiramiento. Este tiempo para ti. Cuatro. Cinco. Bien. Inhala. Regresa al centro. Estira tu pierna. La sueltas y baja lento. Bien. Pierna izquierda sube. La tomas con tus dos manos. Donde lleguen tus manos es perfecto. Ahí oye. Ahí acércala hacia ti, hacia tu cuerpo. Respira. Concéntrate. Dos. Tres. Prueba cerrar ojos. Y llevar más esa mirada hacia adentro. Tres. Busca la calma, la paciencia. Cuatro. Inhala. Y exhala. Tres. Cinco. Bien. Dobla tu rodilla. Acerca el muslo hacia ti, hacia tu pecho. Con la mano derecha toma esa rodilla izquierda. Abre tu brazo izquierdo hacia el lado izquierdo. Y vamos a jalar esa pierna de izquierda hacia el lado derecho en una torsión. Mirada hacia el lado izquierdo. Acuérdate. Mide qué tanto llevas la pierna hacia el piso. Porque no quieres que se levante tu brazo ni tu hombro. Y ahí respira. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Regresas. Estira tu pierna. Y baja lento. Bien. Dobla rodillas. Acerca muslos al pecho. Ok. Puedes salir de ladito y te sientas. O nos balanceamos hacia adelante y hacia atrás hasta que te sientes. Ok. Ya que te sentaste, junta planta con planta de tus pies. Lejos de tus caderas. Una distancia que sea cómoda. Muslos adentro y afuera. Que es esta rotación interna y externa. Pero se siente como si sacarás la pompa. Te acomodas. Manos en espinillas. Mira arriba y nada. Exhala. Te vas a ir doblando hacia adelante. Y entrelaza tus manos con tus pies. Codos hacia afuera. Mirada hacia abajo. Que tu frente vea hacia los talones. Como si la frente quisiera bajar y tocar tus talones. Si no llega, no pasa nada. Barbilla el pecho. Cuele la cabeza. Torso. Que la gravedad te ayude a bajar. Cierra tus ojos. Dos. Y ahí respira. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Suelta pies. Levanta mirada. Y regresas lento. Bien. Así como están tus piernas de diamante, así las dejas. Porque parece un diamante o un rombo. Ahora vamos a hacer una torsión ligera hacia el lado derecho. Entonces mano derecha atrás. Izquierda sobre rodilla derecha. Alarga, inhala. Exhala. Gira mirada atrás. Regresa. Tres. Cambia. Mano izquierda atrás. Derecha sobre izquierda. Larga. Exhala. Gira. Mira atrás. Regresa al centro. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Y necesito que te sientes en una postura que sea cómoda. Puedes sentarte en una silla. Si lo necesitas. Puedes sentarte aquí en el tapete. Piernas cruzadas. O poner algo que te dé altura. Ya sea un blog. Ya sea una cobija. Que quede así como chonchita. Incluso almohadas duras. Si tienes. Igual. ¿No? Que sea una postura cómoda. Ahora voy a ponerles una canción. Espero que se escuche. Y si no se escucha. Pues yo la voy a ir cantando. Y vamos a hacer un ejercicio. En el cual. Bueno me voy a acercar un poquito más. Para que lo vean. En el cual. Las manos. Ok. Vamos a escuchar sílabas. Ya sea la música. O que ya se las cante. Y cuando escuches la sílaba. Sa. S-A. Vamos a juntar. Pulgar con índice. Cuando escuches la sílaba. Ta. Cambiamos a pulgar. Y el dedo medio. Cuando escuches la sílaba. Na. Vamos a cambiar. A pulgar. Y anular. Cuando escuches la sílaba. Ma. Vas a cambiar. Pulgar. A meñique. Entonces. Tus manos se verían así. Sa. Ta. Na. Ma. Ok. Ahora estas manos no van a estar acá arriba. Van a estar aquí abajo. Sobre. Sobre tus piernas. Sobre tus muslos. Rodillas. Donde te acomode mejor. Ok. Entonces se trata. De que. Vuelta. Vamos a cerrar los ojos. Y te vas a concentrar. En. Escuchar. El mantra. Cada sílaba. Para coordinar. El movimiento de tus dedos. Con la sílaba que toque. Entonces. Toda tu atención. Solo está en eso. Si tú estás pensando en otra cosa. No. O sea. Ya no lo vamos a lograr con las manos. Se va a ir como que. Ay. ¿Cuál era? ¿En cuál voy? No. Entonces se trata de que te concentres y estés aquí. Presente. Ok. Entonces. Siéntate en una postura cómoda. Espalda derechita. Cierra tus ojos. Empezamos. Sa-ta-na-ma. 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 Sadanama, Sadanama Sadanama, Sadanama Sadanama, Sadanama Bien, detén el movimiento de tus manos Inhala, exhala Ojos cerrados, espalda derechita Deja tus manos sobre tus rodillas Y quédate ahí un momento Relaja tu rostro Alarga tu columna vertebral Y que estés aquí, presente Trata de percibir Todas las sensaciones Que deja El mantra La repetición del mantra En tu cuerpo, en tu energía En tu mente Conecta con este estado De calma De no prisa Donde solo Estás presente Dibuja una sonrisa En tu rostro Y con tu cuerpo Y con cada célula Siente paz Siente luz Siente amor Eres paz Eres luz Eres amor Soy paz Soy luz Soy amor Inhala Inhala Exhala Bien Relaja manos Baja mirada Despacito Vas abriendo tus ojos Y nos vamos a acomodar Para la última postura De la práctica Que es Shavasana Es la más importante Entonces Ven a tu tapete Te vas a acostar Boca arriba Abre tus pies Al ancho del tapete Y deja que tus pies Caigan relajados Tus brazos Un poquito abiertos Con palmas hacia arriba Acomódate Haz todos los ajustes Que necesites Para Que estés cómoda Cómodo En la postura Y Una vez que ya estés Cómodo Cómoda Vas a tratar De ya no moverte Vas a tratar De ya no abrir tus ojos Acomódate Trata de relajarte De soltar ahí Todo eso que no necesites Ahorita date permiso De este momento De pausa en tu día Para relajar Para relajar Tu cuerpo Y tu mente La relajación Es importante Es parte De una vida En equilibrio Es importante Aprender a relajarnos Y que te des Este tiempo Para relajarte Trata de ya no moverte Y de ya no abrir tus ojos Solo te vas a concentrar En la relajación guiada Lleva tu atención A tu pie izquierdo Relaja El dedo gordo El que sigue El dedo medio El que sigue El dedo chiquito Tobillo Pantorrilla Rodilla Y muslo Relaja Leva tu atención A tu pie derecho Relaja El dedo gordo El que sigue El dedo medio El que sigue El que sigue El dedo chiquito Tubillo Pantorrilla Pantorrilla Rodilla Y muslo Relaja Relaja Ingles Caderas La cintura La cintura Hacia abajo Ya no tiene Sensación Alguna La cintura Vale La cintura Lleva La cintura La cintura Relaja, pulgar Ledo índice Ledo medio Ledo anular Meñique Palma de la mano Muñeca Antebrazo Brazo y hombro, relaja Ahora lleva tu atención a tu pie, a tu mano derecha Relaja, pulgar Ledo índice Ledo medio Ledo anular Meñique Alma de la mano Muñeca Muñeca Antebrazo Brazo y hombro, relaja Relaja toda tu espalda Relaja Toda la región abdominal Órganos abdominales Descansa Mantén el torso Suelto y ligero Que todos tus órganos internos Descansen Relaja Cuello Cabeza Cuero cabelludo Relaja Relaja tu rostro Relaja tu rostro Relaja frente Entrecejo Cejas Cejas Párpados Ojos Mejillas Nariz Labios Labios Mentón Garganta Relaja Cerebro y mente Relaja Permite Esta relajación Profunda Que todo tu cuerpo Y tu mente Descanse Relaja 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 Un Belaja La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empieza a mover deditos de tus manos, deditos de tus pies. Te vas estirando poco a poco como si te acabaras de despertar. Te estiras. Y lleva muslos hacia tu pecho. Abraza tus piernas, te abrazas. Suavecito, te dejas caer hacia el lado derecho. Y a tu ritmo te vas a incorporar para sentarte en una postura cómoda. Cómoda, como la del inicio, con la espalda derechita, ojos cerrados, rostro relajado. Respira largo, profundo, todo por tu nariz. Trata de ya no moverte, de mantener la quietud, la calma, la respiración consciente. Relaja tu rostro, alarga tu columna vertebral. Y que estés aquí presente, sin prisas. Y así como estás, ahora vas a pensar en cinco cosas que agradeces el día de hoy. Con este ejercicio queremos entrenar a la mente todos los días para que se concentre en observar y en agradecer por todo lo bueno que hay en tu vida, por todo lo positivo. Por toda la abundancia que te rodea. Y al mantener tu atención en esa abundancia, estás vibrando abundancia y más abundancia llegará a tu vida. Agradece por todo lo bueno que hay en tu vida, por todo lo positivo, por toda esa abundancia que te rodea. Agradece por todo lo bueno que hay en tu vida, por todo lo bueno que hay en tu vida. Agradece por todo lo bueno que hay en tu vida. y a palmas juntas al centro del corazón vamos a cantar el mantra Om Shanti para cerrar la práctica puedes escuchar o cantar conmigo amén 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 Chau, 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 Chau. Mándale toda esta energía, esa intención que pusiste al inicio de tu práctica. Agradecele a tu cuerpo por todo lo que te permitió hacer hoy. Fue perfecto, celébralo, disfrútalo. Disfruta cada parte de tu proceso. Vamos a frotar las manos, una con la otra. Trata de sentir toda esta energía en tus manos. Y cuando estés listo, lista, con tus manos lleva toda esta energía a donde la necesites hoy. A donde tú quieras. Voy a repetir internamente, soy paz, soy luz, soy amor. Floresas palmas juntas al centro del corazón. Muchas gracias por dejarme guiar su práctica. Namasté. Muchas gracias por su tiempo, por su receptividad. Quiero que se queden así, con este estado de paz, de calma. Y que identifiques esta sensación de no prisa, de calma, de todo está bien, todo va a estar bien. Porque este es tu estado natural. No dejes que todo el ruido de afuera, o todo el caos de afuera, te quiten esta paz que siempre está dentro de ti. Y pues los invito a practicar yoga. Ya sea, pues hasta en internet hay clases. Yo estoy dando clases en el estudio Om Center. Y pues que se acerquen más a la práctica de yoga, que es muy bonita. Te va a dar muchas herramientas para tu vida. Muchas gracias. Namasté. Gracias. 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 Gracias.